¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empiezo a recordar a un amor que fue un ingrato y que no me quiso amar Ese fue un maldito pillón El que mi amor me robó Yo le imploré no te vayas Pero a ella no le importó Yo anduve buscando novia Y a mi guardia tengo hoy Ahora es para usted maestro Valentín de la Sierra y el corrido de Durango En la llenera bien frías Para seguirle pispeando Se me olvidó otra vez Mi guardia me está esperando Sucedió allá por Colima Tragedias a recordar Esa del Cerro de Ortega Quiero volver Volver a escuchar Y después la de la boda La que fue por Michoacán Señores no me despido Más vienes una y nos vemos Si van para Michoacán Visiten el Albareño Tierra de este gran amigo Que Dios se llevó pa'l cielo Gracias por ver el video Que Dios se llevó pa'l cielo ¡Suscríbete al canal!